Muchísimas gracias. En estos momentos seguimos en la Avenida Libertad. En estos momentos, miembros del DICRIN, agentes SUA, se presentan a una intersección aquí donde han sido enfrentados a pedradas y ellos inmediatamente, señores, se están en estos momentos enfrentando con manifestantes que están lanzándole piedras desde la Emilio Prudón aquí en San Francisco de Macorís. Entonces, repito, en estos momentos se producen enfrentamientos entre agentes del DICRIN y cuerpo élite SUA, quienes ya hace un momentito le habíamos manifestado de que no había presencia policial, pero ya ellos han llegado y se encuentran, repito, en estos momentos, enfrentándose con manifestantes. Ahí está, ahí está. Vamos a ver, señores. Ellos se han desmontado, los agentes. Recordamos que estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo con esta cobertura total. Luego de los resultados. Dime, Julio César. Bueno, hemos notado, hemos notado que justamente, recuerden ustedes que muchas personas cuando ocurren este tipo de manifestaciones, aprovechan la oportunidad para realizar actos de fechorías. Justamente, justamente, hace un momentito, en las inmediaciones del parquecito Policarpio Mora, veíamos como un grupo de motoristas llegaron hacia un lugar y le obligaron a bajar la puerta de su negocio, que tenían que cerrar rápidamente, rápidamente, ¿eh? y, como les decía, aprovechan este tipo de oportunidad para realizar atracos y actos de fechoría. En estos momentos, vemos las imágenes de la policía, ¿verdad?, que está postada aquí en la Avenida Libertad, en San Francisco de Macorís. Bueno, vamos a ver si podemos conversar con alguno de los miembros del DICRIN. Estamos en vivo en estos momentos. Vamos a ver si podemos conversar con el comandante, que en estos momentos, ¿verdad?, está dirigiendo la tropa policial. ¿Cómo se mantiene, comandante, la vigilancia? Vamos a ver, estamos en vivo en estos momentos, en esta cobertura total de Telenor. Cobertura total. Paulino, ¿cómo se mantiene el ambiente de San Francisco de Macorís y la vigilancia por parte de ustedes? Coronel Suero, ¿te puede dar detalle? Coronel Suero, me envía el coronel Suero también. Suero, estamos en vivo en estos momentos, en esta cobertura para Telenor, totalmente en vivo. Coronel Suero, ¿cómo se mantiene la vigilancia en las calles? Al 100%. ¿Cuántos agentes están ya diseminados en las calles? ¿Y cuáles son los cuerpos ya que están lanzados? Esos son secretos. Bueno, dice que es secreto. Ahí está el comandante Suero. En estos momentos hay que decir que algunos jóvenes han sido apresados, detenidos. Ahí está. Vamos a ver si podemos, ¿verdad?, conversar con este joven para que nos explique las razones por las cuales fue apresado. ¿Cómo es el nombre tuyo? José Paulino. ¿Por qué te apresaron, José? Yo iba entrando al trabajo mío y me cogió un policía de estos, porque yo andaba en una baba verde, yo estaba con Wilson Gómez, que tiene ahí un, en la, en el Ciguelillo, tiene un baile de tractores, y me cogieron. Bueno, porque yo ya estaba llegando en una baba, porque se llamó un tiroteo, y para abrir la puerta, me cogieron. ¿Tú lo estabas haciendo? No, nada, vea, vea, se lo juro, vea, yo tengo ahí mi licencia y todo, que yo trabajo, vea. ¿Cómo es el nombre tuyo? José Paulino Paulino. ¿Te ha maltratado? No, todavía, todavía no puedo decirme a mi hermano. ¿Por qué razón te han detenido? Porque yo estaba llegando a mi, a mi trabajo, yo manejo un trayectoria ahí, de Wilson Gómez. Sí. Y iba yo entrando y se llamó un tiroteo, yo iba entrando en la baba y fui, y fui a abrir mi puerta. Bueno, ahí está, ahí está este joven que, repito, ha denunciado que fue detenido, según él, de manera injustificada, dice que se dirigía hacia su trabajo, y que las tropas policiales que se desplazan por la calle de San Francisco de Macorís, compuestas en el día de hoy por agentes del DICRIN, por miembros del cuerpo élite SWAT, lo apresaron de manera injustificada, según él, porque él iba a trabajar, él iba a trabajar. Tensión en San Francisco de Macorís en esta tarde, luego de la sentencia emitida principalmente contra Marlin Martínez, de cinco años de prisión. ¡Regreso con ustedes! Bueno, gracias a Vladimir Paula, nosotros...